Y han condenado a ocho años de prisión a un hombre que agredió a pedradas a dos mujeres en Sabana de la Mar. Jonathan Caravaggio nos cuenta cómo pudieron conseguir que el caso llegara a este nivel. El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Atomayor encontró culpable al nombrado José Contrera de participar junto a su hijo en la agresión a dos mujeres en un hecho ocurrido en el año 2017 en Sabana de la Mar. A eso pasó, nosotros íbamos caminando para la casa cuando ellos nos acorralaron. Pompierta, cuchillo y machete. ¿Ese golpe que ustedes tienen, ese ojo, fue producto de eso? Ajá. Debido a que dos personas, padre e hijo, interceptaron a madre e hija y le propinaron varios golpes. Dentro de ellos hay una lección permanente, hay una señora que perdió un ojo. A esa misma señora le dieron una apuñalada en un lado de un seno y le dieron un machetazo en la cara, del lado arriba del ojo. Contreras fue condenado a cumplir ocho años de prisión en el CCR Anamuya de Higüey. En consecuencia, declara culpable al ciudadano José Contreras Acurito de violar los artículos 309 y 3093 letra B. El permiso de Ciudadista Morales y Josaira Batista impone una pena de ocho años de reclusión antes de un tiro en el CCR de Higüey. Todo conforme con la decisión del tribunal y con la pena impuesta en el día de hoy, porque realmente se aplica al hecho, fue una falta grave que cometieron que tanto ese imputado y su hijo en contra de esas dos mujeres y por su condición de mujer había que establecer ese tipo de pena. Había que sancionarlo y el tribunal en el día de hoy cumplió. Ante esta decisión, los abogados del condenado dijeron que apelaran la decisión. Porque no se le dio valor probatorio a la declaración de mi testigo, que declararon coherencia y justificaron que él era inocente en el hecho. En acto mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.